Estamos ya expectantes porque ya es como que, decimos que arrancó el Argentinito. Estamos en el mes de todas las actividades, aunque nosotros ya hace un año que venimos, digamos, gestionando y demás. Pero ya estamos dentro del mes del Argentinito y ya este viernes a las 9 es el sorteo. Y bueno, ansiosos y expectantes a ver cómo nos va a ir con respecto a las categorías. Todos los delegados vienen, se acercan justamente para ir ya especulando con los posibles resultados y cruces y demás. Me imagino que los de las categorías más grandes lo esperan ansiosamente. Los de los chiquitos también, por supuesto, porque van a conocer con quienes se van a estar enfrentando en la primera etapa. Pero aquellos que vienen en busca de resultados o de victorias y demás van a estar muy expectantes. Sí, sobre todo porque los más grandes ya vienen con otra idea de competencia, digamos. Porque es como que, digamos, es más esperado porque se miden con un equipo que ya por ahí quedaron como revancha del año anterior. Y esos cruces son interesantes. Sobre todo con los equipos de renombre que hay, ¿no? Se ven mucha competencia. Muy buenos jugadores aparte. Y también me imagino aquellos que se pueden encontrar con rivales de otros países, ¿no? Que son totalmente nuevos, que van a tener la posibilidad justamente de enfrentarse. Para algunos debe ser un privilegio. Ni hablar, ni hablar. Porque aparte, como es lógico, la gente que hace tantos kilómetros desde otros países como Paraguay, Uruguay o Brasil, vienen a competir de verdad. Y al cruzarse con, qué sé yo, Racing, San Lorenzo, clubes por ahí zonales, pero fuertes, bien armados, se ponen muy interesantes los partidos. Exactamente. Ya hay algunas delegaciones o algunos delegados en realidad que han confirmado su presencia. Más que nada los de la amplia zona siempre dicen presa. Siempre, siempre. Siempre están. Y aparte, es como que ya es una marca registrada. Es un punto que hay que reservar el argentinito porque tienen que estar. Eso ya está impuesto. Exactamente. Es un compromiso, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya es como que ni hace falta preguntarles ni invitarlos o simplemente pasarles la fecha y el horario y ya están acá. Exactamente. Y bueno, se va a realizar como todos los años en el Centro de Exposición Iván. Tal cual, tal cual. Gracias a la generosidad del gobierno de la Ciudad de San Carlos Centro. Siempre, creo que es el lugar ideal para este tipo de eventos porque es muy amplio, acogedor y cómodo, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, de lo que es el sorteo propiamente dicho, siempre se hace la presentación de todos los equipos que están participando. Hablábamos fuera de cámara. Hay algunos que van a venir por VES 11 y otros primeros que también está bueno darles la bienvenida. Tal cual, tal cual. Hay clubes o equipos que, digamos, inauguraron el torneo con aquellos viejos emprendedores hace ya 11 años atrás y siempre mantienen firme la esperanza de volver al año siguiente. Y los nuevos que se van incorporando y que están ansiosos y que muchos a veces comentan o lamentan no haberse podido acercar antes, ¿no? Y dentro del marco del argentinito, ya como para adelantar alguna novedad que tenemos, que ya se estuvo por ahí difundiendo, es algo que veníamos siguiendo de hace rato ya, que es una charla, una clínica teórica con Rubén Rossi, allá por el 19 de este mes, que, bueno, es dirigida hacia, o apuntada, hacia todos aquellos que van a formar chicos. Y que, bueno, por ahí aporta un poquito, un granito de arena a su capacitación y a formarse en sí. Y por ahí es una persona que ha viajado mucho, sabe mucho y que, bueno, viene a aportar un poquito de su experiencia, ¿no? Así que, bueno, eso vale aclarar que es gratuito. Y, bueno, también ya después, más adelante, vamos a dar un poquito más de datos y hay alguna otra novedad. Pero, en principio, es eso. Rubén, bueno, más allá de haber sido profesional en el fútbol, no siempre hay gente que pueda después compartirlo con el resto, ¿no? Y Rubén es completo en ese sentido, ¿no? Porque, además de haber sido deportista, también supo utilizar toda esa experiencia para después brindársela al resto, porque ha trabajado mucho en inferiores también en distintos clubes. Exactamente. Y, además, a ver, es un privilegio. No cualquiera sale campeón del mundo. Exacto. No cualquiera juega junto con Maradona, Ramón Díaz y otras tantas figuras. Y, bueno, lo vamos a tener acá. Así que, bueno, espero que, bueno, aquellos que sean profesores de educación física o aspirantes al profesorado, chicos, público en general, porque la verdad que, por más que sea un futbolista o ex futbolista, él cuenta más bien experiencia de vida y, bueno, lo que aprendió durante toda su trayectoria, ¿no? Por supuesto. Así que hay dos lindas previas antes del 26, 27 y 28, ¿no? Este próximo viernes 5 y después el 19, como para que ya vayamos entrando en ritmo, ¿no? Y que no solo quede en un fin de semana de competencia, sino que todo el mes de octubre pueda ya empezarse a disfrutar el argentinismo. Tal cual. Es algo que... una materia pendiente. Que, bueno, si Dios quiere, es como un puntapié inicial, un proyecto, un objetivo que teníamos en mente hace rato y que creo que va a ser raro, va a ser el broche de oro de todo el argentinito, que en definitiva es todo el año, desde que terminó el anterior hasta el 28 de octubre de este año. ¡Suscríbete al canal!